Mariela, compartiendo hoy en el marco de lo que fue el Día del Medio Ambiente, una charla, ¿no? Bueno, una de las actividades que habíamos organizado con Leonela, quien está a cargo del Área de Gestión de la Ambiental ya desde hace un tiempo, era la charla sobre compostaje, donde una persona, un profesional del OPDS, que se dedica básicamente a estudiar todo lo que tiene que ver con el compost y a dar charlas por los distintos municipios, nos está brindando hoy una charla acerca de cómo se realiza, cuáles son las cosas que se utilizan, y en una segunda etapa va a enseñar, con materiales que hemos traído, a hacer composteras domiciliarias. Muy bien, y acá hay gente de distintos sectores sociales, ¿no? Sí, 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 una convocatoria por los medios, se inscribieron, vinieron chicos del instituto. Sí, vecinos también, ¿no? Particulares. Vecinos particulares, sí. Y la prueba que van a hacer, Mariela, es con residuos orgánicos, obviamente, ¿no? En realidad lo que ella va a enseñar es cómo hacer la compostera, ¿sí? Para que con residuos orgánicos se pueda cada uno en su vivienda realizar su propio compost. Recordemos que nosotros tenemos mucha gente, muchas familias que participan del ecocanje todos los fines de semana y que también participan del Ecomóvil llevando sus residuos reciclados. Por lo tanto, ya están separando mucha gente todo lo que tiene que ver con residuos reciclables y otra pata sería, para disminuir los residuos que se generan, empezar a compostar los residuos orgánicos. La realidad es que si uno composta los residuos orgánicos, que son aproximadamente el 50% de los residuos que sacamos, entre el 50 y el 60%, y a su vez separa los residuos reciclables, que son entre un 30 y un 35% más, estaríamos en un 70-75% de residuos que sacamos reciclados. Lo cual nos queda un pequeño porcentaje y uno se puede dar cuenta que termina sacando una bolsa cada 15 días. Y es fácil, digamos, armar una compostera, se necesitan elementos muy básicos, ¿no? Sí, sí, lo que nos pidieron son tres baldes, creo que van apilados con tapas y se va separando, se va haciendo tierra a medida que va cayendo. Claro, con una malla en el medio. Con una malla. Así que, bueno, ¿y algo más que dará por el tema del medio ambiente? ¿Alguna actividad prevista? Bueno, tenemos que seguramente para después de las vacaciones, estamos también con la gente del OPDES, coordinando el programa Generación 3R, que es una capacitación para docentes con puntaje, que ya la trajimos hace unos cuantos años y que la idea es volverla a traer este año, este año para todos los docentes, sobre todo de los jardines y escuelas primarias. Y, bueno, siempre invitar a todos, a aquellos que todavía no participan de los programas de Cocange y de Ecomóvil, a que separen sus residuos, a que empiecen a reciclar, sí, a llevar todos los residuos reciclables, botellas, cartones, latas, vidrios, frasquitos de shampoo, de perfume, etcétera, que van a ver que notan una disminución importante en los residuos que se generan diariamente.